Sí, lo hacemos con información oficial. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que en los próximos días arribarán al país un millón de dosis de vacunas provenientes de China. Por su parte, el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconi, informó que una de las primeras acciones fue elaborar un plan de vacunación, pues no existía ninguna estructura. Jorge Escobar con los detalles. Eduardo Íñiguez fue uno de los primeros en acceder a la primera dosis en el hospital de Montesinaí y ahora se irá más tranquilo a casa. Estamos asegurados para el pueblo ecuatoriano y poder votar. ¿Qué le parece, señor periodista? El presidente Lenín Moreno estuvo en la Casa de Salud para anunciar que en dos días saldrá un avión a China para traer un millón de dosis de Sinovac. Alguien decía que todos los ciudadanos son iguales. Sí, todos los ciudadanos son iguales. Pero en una guerra no puedo poner al general al frente de la batalla. Es obvio. No por el presidente de la República, la presidencia de la República que estoy ejerciendo en este momento yo. No, no. Por seguridad de Estado. Por mi condición, además de discapacidad. El ministro trabajó todo el fin de semana, sin descanso, sin descanso para poder producir un plan. Un plan que realmente pueda ser de utilidad. Un plan que sí, nosotros pensábamos que existía. Allí mismo el cuarto ministro de salud, designado al cumplirse un año de la pandemia, informó lo primero que hizo tras su posesión el viernes. Nosotros no hemos encontrado un plan estructurado de vacunación. No hemos encontrado data que nos asegure el mantener un plan que este ministro de salud ha tenido que construirlo en 72 horas. Ecuador inició su plan nacional de vacunación hace dos meses y hasta el momento se han inmunizado a más de 140 mil personas. En el hospital de Montesinaí se han instalado seis puntos para inocular a 596 adultos mayores. También garantizan que no existan más vacunados VIP. Estimado señor periodista, usted ha visto hoy que el agendamiento hoy por fin se hace de una forma confidencial, aleatoria y en base a variables de lo que significa el trabajo. Antes, entregó las llaves de su nueva vivienda a Luisa Burgos, una de las beneficiarias del plan habitacional Casa para Todos, en una urbanización ubicada en la vía Daule. Ellos tienen la posibilidad de tener una vivienda digna y vivir en un entorno seguro y saludable. Que ya no voy a pagar arriendo, sino para la casa propia, que es para patrimonio para mi hija. Con esta tasa preferencial del 4.99, esto hace que el pago de la cuota mensual sea igual o inclusive en la mayoría de los casos menor a un pago de un arriendo. Mil constructoras están involucradas en todo el país y según el BIES, hasta la fecha han entregado 2.500 millones de dólares en créditos hipotecarios a más de 56.000 afiliados. Informó Jorge Escobar.